Hola amigos como estan? Bienvenidos a mi canal Goku488, bienvenidos como estan? Espero que esten muy bien En hoy vamos a jugar Burry Prison Room, un videojuego de Roblox donde tenemos que correr, escapar de una carcel y de un policia pedorro Entonces vamos a jugar este juego hoy y antes de que ven este video espero que se suscriban y le den like Que comenten que otro juego tenemos para jugar, que juegue, y sin nada mas que decir, empecemos Vamos a seguir por aca, Burry Prison Room Ya nos metimos al juego, entonces ya estamos, ya estamos Se me cayo Minion Voy a romper fácil porque yo no he jugado a esto, porque yo cambié celular Entonces estamos en primera persona Ay había logrado subir Ya se cagó Si se lo escuchan que me caga Ya vamos a abrir esta cosa Si lo escuchan es un pedo Mat- mat- mamamos M- mamamos Noo Noo Vamos a Lehrcon Te voy a encontrar Me voy a empezar Bueno, cada vez vamos a subir ¡Ay! ¿Por qué me fui para atrás? ¡No! ¡No! Yo no creo que esto hace mucho tiempo ¿Sabes? Sí, me voy a concentrar Ya, está recién Es el silencio ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Fin Espera, son, te vas a hacer todo Voy a coger el impulso La uña ¡Ay! Pensé que me iba a llegar Bueno, bueno, no voy a hablar Pero cuando estemos haciendo parkour ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡A ver! Esto se va a cruzar Antes de ver así Espera, ya cómo va a quitar rápido Este loco me va a atrapar Si me atrapa, pierdo No te muestras, mía No te muestras, mía No te muestras, mía Lo logramos Pinche policiado gordo Lo logré Siento que me voy a morir Ahí me empujo Llegamos Podemos llegar Llegamos a un baño Ay, acá es donde caga el policía Acá es donde caga el policía Este es el baño donde caga el policía Ya acabamos Yo fui el único que cago Otra parkour Me voy a concentrar No voy a hablar No, no, no No, no, no No te con la uña, dale No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Noooo! ¿Sabes qué? Voy a saltar la cabeza en la punta ¡Ay no! ¿Esto me hiciste una uña tan largo? ¿Dónde? Ahorita volvemos ¡Sí que lo logramos después de un tiempo! Bueno, solamente lo hice una vez ¡Noooo! 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 ¡Uy! 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 ¡Ganamos! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No logramos lograr al final! ¡Vamos a intentarlo corriendo! ¡Ay! ¡Me distraje! ¡Maldita! ¡Me distraje! ¡Me distraje! ¡Me distraje! ¡A've! ¡Cuando lo hagan, vuelvemos! ¡Ya! ¡Ya lo pasamos! Solamente... No viene una bola Vámonos corriendo, salta Erró la pelota ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Espera! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Por un cordón no puede subir Bueno, me voy a concentrar ¡No, no! Sí, logramos Había un santo más Listo Y eso que se yo En una hora llegaba acá Y así andó rápido Para que el vidrio no sea tan largo Aunque obviamente pide que sea largo Porque yo pasaba a otro ¡Ay! A ver, ya Creo que descubrí un secreto que tenemos que saltar Acá, apunta ¡Ay! ¡No! Casi Tomando, poco, poco Chicos, no lo hemos logrado Vamos a ver Sí, ya está la capacidad Ahora, una, las dos y a las tres No, ya voy Lo logré Lo logré Lo logré Hice como 30 mil intentos Y lo hice Lo logré, chicos Lo logré Lo logré Lo logré Al fin, llegamos 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 ¡Ay! Fueron los peores momentos de mi vida Son muy difíciles Al menos para no Pues como yo No, pero pronto No, pero pronto nos vamos a volver ¿Qué tenemos que hacer acá? Estamos como una sala de policía Encuentro una escalera Vamos a buscar una escalera Eh, bueno, listo Ya tengo una escalera ¡Ay! Con razón No sé si va a ser difícil Un poquito ¡Ay! Porque tengo que tratar la escalera No logramos No logramos Vamos progresando rápido ¡Otro parkour! Bueno Cuando lo logres Cuando lo logré Ya No te cuento Este video no puede ser tan largo No 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 me voy a volver cuando quieran juguita fea juguita fea por qué no me voy a ¡Suscríbete! 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 Vamos a subir por acá ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Por qué no me funciona? ¡Ya volvemos! ¡Lo logré, amigos! ¡Lo logré! ¡Lo logré, al fin! ¡No! 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 ¿Por qué, Raul? ¿Por qué me hiciste eso? ¡No, no, no! ¡Espero que me deje donde yo estaba! ¡Dónde yo estaba! ¡Dónde yo estaba! ¡Barrifricio! ¡No! 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 ¡Malditos robots! ¡No! 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 Bueno, amigos, esto ha sido por todo el video de hoy! ¡Suscríbete y dale like y comenta! ¿De cuál de estos juegos quieres que juegue? ¿Quieres que vuelva a jugar Free Fire? ¡Scarry Teacher! ¡En fin! ¡Alright!